En este vídeo te voy a enseñar a hacer esta deliciosa pizza y lo más increíble es que la masa sólo tiene tres ingredientes. Miren eso. ¡Wow! Acompáñame. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra pizza son una taza de harina todo uso, queso mozzarella rallado y queso mozzarella en batoncitos, albahaca fresca, un cuarto de taza de yogur griego, salsa de tomate o salsa para pizza, sal al gusto y orégano. Y vamos con la preparación. Y vamos rápidamente agregando la harina todo uso, el yogur, y la sal a nuestra preparación. Y vamos a mezclar con una cuchara hasta que tengamos una masa un poquito más compacta. Vamos poco a poco y luego vamos a utilizar las manos. Esta es una preparación súper rápida, fácil. Esto es una pizza súper deliciosa y solamente lleva dos ingredientes. La sal es opcional, pero vas a ver qué deliciosa queda esta preparación. Después que ya está un poco más compacta, la vamos a pasar a la mesa y vamos a ir amasando poco a poco por unos minutos. Miren cómo queda, miren cómo va quedando, miren. Súper suave y súper compacta, así tiene un olor delicioso a yogur. Miren. Miren, miren. Vamos a amasar por unos segundos y luego vamos a utilizar un rodillo o lo que tengas en casa la mano puedes utilizar un vaso para darle una formita redonda aunque hay personas que las hacen cuadradas las pizzas pero vamos a hacer las formitas redondas es increíble lo rápido y lo fácil que se hace esta masa para pizza vamos a hacer yo quiero que quede bien finita esta masa por lo que la estoy estirando bien y también porque la voy a rellenar en las orillas para que tenga el borde relleno de queso vamos a utilizar los batoncitos de queso entonces necesito que quede bien estirada para poder enrollarla cuando le ponga el queso en las orillas esta es una preparación rapidísima de hacer súper fácil miren esto miren esta masa señores miren esto esto es un escándalo miren súper compacta y sólo con dos ingredientes el yogur y la harina todo uso y utilizando este molde para pizza lo enharineé un poco y vamos a esparcir nuestra masa aquí y 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 ahora vamos a agregar los batoncitos que tengo aquí de queso mozzarella si no tienes los batoncitos puedes utilizar el queso en lonja pones uno encima del otro y los cortas con los como yo lo hice miren estas queso en lonjas los puse una encima del otro y los corte con forma de batoncitos así que no se compliquen si no consiguen los batoncitos esta es una manera súper fácil de conseguir esta forma y vamos a ponerle suficiente queso en las orillas y es súper fácil sólo tenemos que enrollar con cuidado y esta esta masa es para una pizza pequeña personal puedes hacer varias pizzas individuales para cada uno de los miembros de tu familia súper súper rápida y fácil de hacer puedes calcular la cantidad de harina por cada miembro y luego que obtengas la masa divides las porciones y listo y ahora vamos a agregar la salsa para pizza yo le voy a poner suficiente salsa para pizza para que quede bien jugosita esta pizza esta pizza es súper rápida y fácil solamente le vamos a dar unos 15 minutos en el horno o 20 a fuego bajito y ya vamos a tener una deliciosa pizza y no vamos a tener que ir a comprar pizza ni nada por el estilo luego que prepares esta masa que sabe súper deliciosa con ese sabor al yogur griego que le da un toque maravilloso pues usted no va a volver a comprar pizza para esos días de antojo y luego que tenemos la salsa ya colocada vamos a agregar suficiente queso mozzarella por encima vamos a ser generosos con el queso y vamos a llevarla al horno durante unos 15-20 minutos y luego vamos a ponerle el topping final champiñones, maíz, todo, sal todo lo que usted quiera y vámonos para el horno y luego de unos 20 minutos exactamente miren como luce nuestra pizza está súper caliente todavía pero lo vamos a agregar ahora un poquito de orégano ustedes saben que el orégano no se puede quedar cuando de pizza se habla orégano y de topping yo voy a utilizar unas hojitas frescas de albahaca y se las vamos a colocar así bien bonitas este es mi almuerzo voy a disfrutar esta deliciosa pizza junto con bebé kaizen que le encanta la pizza honestamente le gusta mucho bueno y vamos a terminar de colocar las hojitas si te está gustando este vídeo por favor no olvides darme un like por favor y suscribirse a mi canal mi parte favorita y miren cómo quedó esta pizza señores es una masa súper rápida y fácil de preparar con dos ingredientes y la sal es opcional miren cómo luce eso o sea preparar una pizza nunca había sido tan fácil y vamos a cortarla wow la masa se siente súper 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 suave me encanta y con este bol de relleno esto es todo un espectáculo miren eso miren eso dios mío una pizza con bol de relleno miren 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 eso eso es súper fácil miren eso mmm que rico tienes que preparar esta pizza que rico es que ni yo misma puedo terminar de creer que esta masa solo tiene tres ingredientes el yogur y la sal y la harina todo usó ya y se hace en segundos mmm si te gustó este vídeo por favor no olvides darme un like suscribirte y darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones porque estaré publicando un vídeo todos los días nos vemos en el próximo vídeo que yo sigo disfrutando de esta deliciosa pizza mmm